Soy Soledad Buendía, hoy te voy a hablar sobre los desafíos de la educación superior que enfrentamos en la práctica docente. La educación permite la movilidad socioeconómica, ascendente y es clave para salir de la pobreza. De los objetivos de desarrollo sostenible, el 4 señala la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Las Naciones Unidas consideran el acceso a Internet como esencial para mejorar la educación y reducir la pobreza. Entonces, la alfabetización digital es uno de los grandes desafíos que debe enfrentar la educación del siglo XXI. Utilizaremos el concepto del informe Horizon 2017 que define alfabetización digital como aquellas capacidades que sirven al individuo para vivir, aprender y trabajar en una sociedad digital. En Ecuador, el acceso a la educación es un derecho consagrado en la Constitución. En el artículo 26 señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, un deber ineludible y inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las familias, las personas y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. El acceso desigual a las tecnologías, particularmente Internet de banda ancha, es alarmante a nivel mundial. Aunque 3.2 billones de personas en el mundo utilizan Internet, solo el 41% de los que viven en los países en vías de desarrollo están parcialmente conectados. En el caso ecuatoriano, según la encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en 2016, el 55.6% de la población ha utilizado Internet. En el área urbana, el 63.8% frente al 38% del área rural. El grupo etario con mayor uso de Internet se encuentra entre 16 y 24 años, con 83.8%. Cifras de acceso al Internet en el sector rural y urbano marginal son insuficientes. El desafío del sistema de educación en todos los niveles se centra en consolidar sistemas educativos que acerquen a los estudiantes a la tecnología y habiliten recursos tecnológicos para la vida y el trabajo digno. Nos encontramos frente a una revolución tecnológica que está cambiando la forma en que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos con otros. Estamos en la denominada Cuarta Revolución Industrial. Según lo señala el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, la primera revolución industrial trajo la máquina de vapor, la segunda el teléfono, la bombilla eléctrica y el motor de combustión interna. La tercera, también conocida como revolución digital, creó la computadora personal, el Internet y las PIX. La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre el entorno físico, digital y biológico. El lenguaje que está predominando en todos los órdenes de la vida es el digital. Durante la pandemia del COVID-19 lo hemos experimentado. La crisis sanitaria, económica y educativa, se presume, será mayor que la del 2008, según Bonaventura de Sousa. El proceso de alfabetización digital como uno de los mecanismos de acceso a la educación en todos los niveles es uno de los grandes desafíos a enfrentar. La pertinencia en las respuestas frente a las demandas de una sociedad que avanza vertiginosamente en la adopción de plataformas digitales convierte a la equidad digital en la estrategia prioritaria. No podemos hablar de educación inclusiva sin el acceso y cobertura de Internet de banda ancha a sectores rurales y urbanos marginales, sin que el conocimiento y la conectividad sean de acceso universal. Si no se disminuyen las brechas tecnológicas entre países desarrollados y en vías de desarrollo, no podremos luchar contra la pobreza. Tú pudiste ver este video porque tienes acceso a Internet. En Ecuador, 3 millones de estudiantes no lo pueden hacer. Esta exclusión limita su educación y su posibilidad de contribuir con el desarrollo del país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?